Hola Función privada Hola ¿Turco? Si Walter ¿Cómo andas? ¿Pasa bien en la gran costa? Si, estamos ahí Ah, bueno Para ver cómo hago Falta un cachito más de música acá Bueno Doce minutos ¿Dose minutos? Si Bueno, listo ¿Qué haces? ¿Llamas de vuelta o cómo haces? Lo hago salir con conferencia Bueno, dale Va Hola Me llamó una Tatiana de Hurling Que es de... Que estudia acá en la universidad Acá en Ingeniería Informática estudia Quiere venir a dar clases en Matemática acá a mi casa No, dale un saludo ahí No sé, se escucha rabia más No sé, qué idea ahí Hola ¿Qué tal? Sí Hola, Walter de Temperley Ah, Walter de Temperley ¿Se escucha? Sí Pues viene... ¿Se escucha cuando estás así en la...? Hola ¿Eh? ¿Se escucha qué? Cuando estás así en la conferencia ¿Estamos en conferencia? Claro, porque Walterio me dijo para salir que salgas el programa así en duple Están duples, están costa Ah, perfecto, estamos saliendo en duples a través de qué radio? FM 89.1, la radio de la Universidad Nacional de La Matanza FM 89.1, la radio de la Universidad de La Matanza AM 1050 Radio Concepto de Capital, ¿no? Perfecto ¿Cómo le va, Dan? ¿Qué? Todo bien, muchachos Todo bien, un gusto, ¿eh? ¿Todo tranquilo? Bueno, para que pudieran solucionar el problema porque yo no tengo ni idea de duples ni de nada ¿Ahora estamos al aire ahí en su programa? Estamos al aire en este momento Sí Qué lindo, un saludo para toda la gente de Capital, ¿eh? Perfecto Y la gente de ahí, de la zona de La Matanza y todo eso, que quieren escuchar charlemos les recuerdo que estamos desde las 2 de la... ...50 Ajá ¿Cortono? Hola Hola, sí Bueno, ¿qué tema están tratando hoy, Walter? Mira, hay varios temas, estamos hablando del 2012, lo que... Lo que está pasando, los cambios en la Tierra Los vaticinios para el 2012 Sí, el cambio del ADN, la mutación que está sufriendo el ADN Ajá De la persona Ajá Los cambios mentales a nivel conciencia del ser humano ¿Todo eso en un solo programa? Sí Pero no lo pueden extender mucho, entonces ¿Eh? ¿No se pueden extender mucho, por qué? No, no, lo que pasa es que hablamos y dejamos que la gente participe y hable... O sea, qué opina, ¿no? Pero por eso, pero menos todavía, porque no les da el tiempo, porque son temas para... Y es una hora... Es una hora por día ¿Por eso? Pero vamos... De a poquito, viste, vamos... Lo vamos llevando Ayer hablamos de los agujeros negros Ajá Este... Y bueno... Resumen bastante, entonces Sí, sí, sí... Diría la síntesis, ¿no? Los agujeritos negros Y que podemos colaborar en el cambio planetario, ¿no? Claro, que ustedes están de 5 a 6 De 5 a 6 Mirá, no es el incómodo, ¿no? Se aburran las nubes Ahí está, Volte No, no, no escuché lo que dijo No sé qué es lo que dice Es un chiste, ¿no? No, eso son grabaciones, son grabaciones No, que le aburren las nubes, no sé qué dice Me aburran las nubes Yo lo que quiero es que vengan a uno Buenas ayer, no sé lo que quiero Un saludo a Tatiana No se entiende lo que dice el otro Walter Ahí estoy ¿Volterio? Ayer me llamó una alumna de la Universidad de Valtanza ¿Volterio? Se fue Sí Bueno, este... Fuerte, realmente un gusto, eh La verdad que... Toda experiencia sirve, ¿no? Sí, sí, sí... Bueno, Walter Ayornándonos al encambio... ...conestario, viste... Bueno, la puta madre que no... El encambio de la naturaleza... Dile que la... Que la pute, porque no es así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Bueno, Walter Hola, ¿qué tal, Lili? ¿Cómo te presentas, Dan Costa? Hola ¿Quién está por ahí? Aunque Dan Costa no tenía nada que ver con el tema Porque era de... De matrimonio las cosas Era de buscar novios, no... Bueno, pero a veces... Pero en su mayoría del tiempo, hombre Hay gente que busca gente Hablábamos de... ¿Qué dices? Que traspasaban las paredes o las cavernas, viste Ah... Viene medio complicada la comunicación Porque estamos hablando como a tres o cuatro a la vez Sí No nos entendemos A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué querés preguntarle a Dan Costa? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Perdón Otro tema era... El enojo... La ira... Sí... El... 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 ¿Pero cómo dicen los chicos? ¿Qué pasa con Walter? Sí, a mí también me ha sucedido.